La noche tibia nos conocimos, junto al agua azul de Ipacaray. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones, iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche rusa de plenilunio, en tu blanca mano sentí el calor, que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con fenecidum, dum-dum, dum-dum? Todo te recuerda a mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaray. Todo te recuerda a mi voz, te llama Uñatahí.